La sociedad de coste marginal cero. El internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Escrito de Jeremy Rifkin. Tercera parte. El auge del procomún colaborativo. Capítulo 10. La comedia del procomún. Aunque la mayoría de la gente sabe muy poco sobre el procomún feudal, que se ha descrito en los capítulos 1 y 2, este precedió al sistema capitalista y demostró su eficacia para organizar la vida económica de aquella época. Por desgracia, la modernidad empañó su reputación, primero por medio de los filósofos de la Ilustración y, más adelante, con el empeño de muchos economistas convencionales de sustituirlo por un régimen omnipresente basado en la propiedad privada y en el modelo del intercambio en el mercado. Quizá la descripción contemporánea más conocida, aunque totalmente negativa, del procomún sea el ensayo de Garrett Gardin, titulado La tragedia del procomún, que publicó la revista Science en 1968. Hardin, profesor de ecología de la Universidad de California en Santa Bárbara, planteó la situación hipotética de unos pasos abiertos a todos, donde cada miembro de la comunidad se beneficia de apacentar en ellos todas las vacas que puede. Pero si todos hacen lo mismo y apacientan todas las vacas que pueden para optimizar sus beneficios, los pastos se acabarán agotando, la tierra se irá erosionando y la competencia entre los pastores irá en aumento porque todos intentarán maximizar su beneficio hasta que los pastos desaparezcan. La carrera a corto plazo por beneficiarse supone la mengua inevitable del recurso, según Hardin. Ahí reside la tragedia. Cada hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a aumentar su rebaño sin límite en un mundo que es limitado. La ruina es el destino hacia el que todos se apresuran, cada uno mirando por su propio interés en una sociedad que cree en la libertad del procomún. En un procomún, la libertad trae la ruina para todos. Aunque los pastos abiertos fueran cuidados por algunos pastores, la tragedia del procomún tampoco se podría evitar a causa de los aprovechados o ventajistas. Si los pastos están abiertos a todos, los ventajistas, aprovechándose de la buena fe de los que intentan cuidarlos, apacientan más cabezas de ganado sin contribuir al esfuerzo de cuidar el recurso. Cuando los ventajistas son más que los pastores responsables, el resultado es la ruina del procomún. Hardin concluía con esta ominosa frase. La alternativa al procomún es demasiado horrorosa de contemplar. Ecologista fervoroso Hardin estaba convencido de que la única manera efectiva de detener la degeneración de los ecosistemas de la Tierra era que el Estado impusiera un control centralizado con mano dura. Para evitar la ruina en un mundo superpoblado, la gente tiene que responder ante una fuerza coercitiva externa a su psique individual, ante un leviatán, por utilizar el término de Hobbes. En la descripción que Hardin dice del procomún, había mucho de verdad, pero omitió los factores más destacados de este modelo que le permitieron perdurar a lo largo de la historia. Los protocolos de autorregulación y los castigos correspondientes acordados por los miembros como condición para participar en él. Sin esos protocolos y castigos, la tragedia del procomún es muy probable y hasta inevitable. En otras palabras, Hardin pasó por alto la gestión del procomún. Lo que más me extraña es que Hardin optara por describir al procomún como el malo de la película, como el responsable de que se desatara la codicia y la destrucción en la edad moderna, cuando lo que condujo al pillaje de los recursos y a la explotación de la humanidad más desfavorecida durante los siglos XVIII, XIX y XX fueron los excesos de un sistema capitalista impulsado por los mercados, obsesionado por la obtención de beneficios y alimentado por la violencia de las políticas coloniales y neocoloniales de los estados. Redescubrir el procomún Hasta hace muy poco, los economistas y los historiadores veían en el procomún un modelo económico sui generis que estaba ligado inestricablemente a la sociedad feudal. Pero en los últimos 25 años, una generación más joven de estudiosos y profesionales se ha planteado el procomún como modelo de gestión. Creen que si sus principios y sus supuestos generales se actualizaran y adaptaran, podrían ofrecer un modelo de organización más práctico para una economía en transición, donde el control centralizado del comercio cede el paso a una producción distribuida y en colaboración de escala horizontal, donde el intercambio de propiedad en los mercados pierde cada vez más relevancia frente al acceso a bienes y servicios compartidos en redes, y donde el capital social tiene más valor para orquestar la vida económica que el capital de mercado. En 1986, 18 años después de que el artículo de Harding pareciera dar la puntilla a la teoría del procomún. Carol Rose insufló nueva vida a una idea que muchos ya daban por muerta. Rose, profesora de Derecho de la Universidad Northwestern, publicó una incisiva respuesta a la tesis de Harding con el título La comedia del procomún. Su vehemente y rigurosa defensa de la gestión del procomún despertó la atención de la comunidad académica y reavivó el estudio y la práctica de esta forma de organizar la vida social. Rose empezaba recordando a los lectores que no todo se puede convertir en propiedad privada. Los océanos, la tierra sumergida cuando sube la marea, los lagos y los ríos, los bosques y las cañadas, los pasos de montaña, los espacios abiertos, los senderos, las carreteras y los puentes, y el aire que respiramos. Todos son bienes públicos, y aunque efectivamente se pueden privatizar en forma de propiedad intercambiable en los mercados, en general, no siempre, estos bienes han sido administrados por los estados, según Rose. Fuera de la propiedad estrictamente privada y de la propiedad pública, controlada por el estado, hay una clase distinta de propiedad, intrínsecamente pública, que no está controlada totalmente ni por el estado ni por agentes privados. Es una propiedad poseída y gestionada de una manera colectiva por la sociedad en general, con un derecho independiente y sin duda superior al de cualquier supuesto administrador del estado. En el ámbito legal, estos derechos reciben el nombre de derechos consuetudinarios, y se reconocen en casi todos los países del mundo. Suelen ser derechos que han existido desde tiempo inmemorial, como el derecho de una comunidad a usar tierras en común para apacentar ganado, talar árboles de los bosques o cortar turba de los tremedales, o el de transitar por caminos, pescar en aguas locales o celebrar festivales en terreno comunal. Uno de los aspectos más interesantes de estos derechos es que suelen ir acompañados de protocolos de gestión, formales o informales, que garantizan un cuidado adecuado del procomún. Crawford MacPherson, que fue profesor de la Universidad de Toronto y una de las mayores autoridades del siglo XX sobre la historia de la propiedad, señalaba que estos tan acostumbrados a ver la propiedad como el derecho a excluir a los demás del uso, o el beneficio de algo, que hemos perdido de vista una concepción más antigua que recoge el derecho tradicional de acceder a algo que se tiene en común, como navegar libremente por las vías fluviales, transitar por los caminos rurales, o acceder a la plaza pública. Rose cita el derecho con su etudinario de acceder a la plaza pública, que siempre se ha considerado indispensable para la vida social. La plaza pública, al menos antes de internet, es donde nos comunicamos, donde nos relacionamos con los demás y gozamos de su compañía, donde formamos vínculos y creamos confianza y capital social, los elementos indispensables para sustentar la comunidad. Por esta razón, el derecho a asistir a fiestas y acontecimientos deportivos, o a reunirse en la calle mayor, ha sido tradicionalmente el más básico de todos los derechos. El derecho a ser incluido, a tener acceso a los demás, que es el derecho a participar en común, es el derecho de propiedad fundamental, mientras que la propiedad privada, el derecho a acotar, poseer y excluir, no es más que una desviación de la norma, aunque en épocas modernas haya acabado por subsumir la norma misma. Rose señala, con agudeza, que el derecho con su etudinario de celebrar festejos públicos en el procomún, es pertinente al debate actual sobre el derecho de acceso universal a los espacios sociales de internet. Rose afirma que cuantas más personas participan en festivales, bailes, deportes y otras actividades sociales en la plaza pública, más valor tienen estas actividades para cada participante. Según ella, esto es lo contrario de la tragedia del procomún, en la comedia del procomún, que se expresa de manera tan acertada en la frase, cuantos más mejor. Lo más asombroso de la idea de Rose es que escribió este artículo en 1986, antes de la aparición del internet que todos usamos hoy. Con un estilo muy sencillo, Rose planteó la pregunta más importante de todas, ¿cuándo debe quedar la propiedad en manos privadas y cuándo debe estar en manos de todos, es decir, en el procomún? Según ella, las propiedades en cuestión deben prestarse físicamente a ser monopolizadas por particulares, pero el derecho público debe ser superior al del propietario particular si estas propiedades son más valiosas cuando las usan un número indefinido e ilimitado de personas, es decir, el público en general. Rose veía que, lo público de los bienes y servicios crea la renta de la propiedad y que las doctrinas de la propiedad pública, como las doctrinas del poder policial, protegen esta renta creada públicamente para que no caiga en manos privadas. El virulento ataque de Rose a la tesis de Harding sobre la tragedia del procomún y su defensa igualmente energética de lo que ella calificó de comedia, fue seguido cuatro años más tarde por la publicación de The Governing of the Commons de Eleanor Ostrom. Ostrom, que era economista y profesora de la Universidad de Indiana y de la Universidad Estatal de Arizona, escribió un análisis económico y antropológico exhaustivo de la historia del procomún, el primero que abarcaba mil años. Su trabajo deslumbró a la comunidad intelectual y al mundo económico académico. Su agudo análisis de las razones por las que la gestión del puero común había triunfado y fracasado en el pasado, y sus pragmáticas propuestas para garantizar el éxito de su gestión en el futuro, le variaron el Nobel de Economía en 2009, siendo la primera mujer en recibir este honor. Ante todo, Ostrom era economista, pero no tenía ningún reparo en adoptar el papel de antropóloga. Estudió las formas de gestionar el procomún desde los Alpes suizos hasta las aldeas de Japón, para descubrir los principios que las convertían en modelos de una gestión eficaz. Desde el inicio de su trabajo se ocupó de explicar que muchos procomunes que había estudiado habían sobrevivido a acequias, inundaciones, guerras, plagas y grandes cambios económicos y políticos, durante largos periodos de la historia. Con esto deja muy claro que el procomún ha sido una institución admirable y digna de reconsiderar ante los retos y las oportunidades de carácter ecológico, económico y social que se plantean a la humanidad en un mundo que cada vez se está más interconectado. Su investigación contradecía la afirmación de Harding de que todo procomún estaba destinado a la ruina a causa de los ventajistas y ponía en entredicho el dogma tan repetido por los economistas, desde los tiempos de Adam Smith, de que los seres humanos miran únicamente por su interés personal e inmediato en el mercado. Al contrario, Ostrom encontró que al gestionar recursos comunes, pastos para ganado, zonas de pesca, sistemas de irrigación, bosques, etc., lo más frecuente era que cada persona antepusiera el interés de la comunidad a su interés personal y que priorizara la conservación a largo plazo del recurso común frente a sus circunstancias personales, aunque fueran muy difíciles. En cada caso, el aglutinante que hacía viable el procomún eran unos protocolos de autogestión que se habían acordado voluntariamente mediante la participación democrática de todos los implicados. La retroalimentación y la colaboración que se daban sin cesar de una generación a otra creaban vínculos de confianza social. Estos vínculos impedían que el procomún se alquilosara o se desintegrara. En las peores épocas, este capital social era el principal activo que permitía al procomún seguir adelante. En su investigación histórica de la gestión del procomún, Ostrom observó que ha habido miles de oportunidades de obtener grandes beneficios rompiendo las reglas, porque las sanciones esperadas eran relativamente leves. En España, hurtar agua en época de sequía puede salvar una cosecha. En Filipinas, el agricultor que evita trabajar en el mantenimiento diario de los sistemas de irrigación puede obtener un dinero que necesita haciendo otras cosas. La tala ilegal de árboles en los procomuns montañosos de Suiza o de Japón es muy rentable. Ante tales tentaciones, el elevado nivel de cumplimiento de las reglas en todos estos casos es extraordinario. Aunque todo procomún establece sanciones y castigos para hacer cumplir los protocolos de gestión acordados, Ostrom encuentra muy llamativo que en casi todos los casos las multas por violar las normas son sorprendentemente leves, y rara vez son más que una parte mínima del valor monetario que se podría obtener infringiendo las reglas. El control de las actividades en el procomún suele estar a cargo de sus miembros. La cercanía de este control hace que haya menos infracciones, no solo porque no hay ningún lugar donde ocultarse, sino también por la sensación de culpa y vergüenza que puede sentir el infractor por haber traicionado la confianza de sus vecinos y amigos. La comuna suiza de Torwell, que cuenta con unos 600 habitantes, es uno de los muchos ejemplos citados por Ostrom de un procomún que ha durado más de 800 años. Las familias de Torwell cultivan en sus propias tierras verduras, cereales y frutas, además de heno para alimentar a sus vacas durante el invierno y en los meses de verano apacientan las vacas en prados alpinos de propiedad comunal. Con la leche de estas vacas hacen queso, un componente vital para la economía local. El acuerdo en que se funda el procomún de Torwell, que se remonta a 1483 y ha sido revisado y actualizado muchas veces desde entonces, especifica las normas para el mantenimiento de los prados, los bosques, los areales, los sistemas de irrigación y los caminos que unen las tierras privadas con las comunales. Este procomún suizo tiene unos límites fijados con toda claridad y su uso solo está permitido a los residentes. Unas reglas concretas determinan que no haya sobrepastoreo. Una restricción acordada por primera vez en 1517 determina que ningún ciudadano podrá llevar a los pastos más vacas de las que pueda alimentar en invierno. Las vacas enviadas a la montaña para pastar en verano se cuentan al principio de la estación para determinar la cantidad de queso que recibirá cada familia en el reparto anual. La asociación de miembros del procomún celebra asambleas anuales para hablar de la gestión, revisar los acuerdos y elegir a la junta. La asociación también se encarga de poner multas, organizar el mantenimiento de caminos y carreteras, reparar infraestructuras y cobrar cuotas a los miembros para pagar los trabajos realizados. En general, estas cuotas son proporcionales al número de vacas que posee cada familia. La asociación también marca los árboles que se van a talar para leña o para la construcción, y los asigna al azar a las familias para que se encarguen de la tala. Aunque cada familia posee sus propias sierras, huertos, viñas y campos de cultivo, los acuerdos del procomún contemplan compartir infraestructuras como establos, graneros y hasta viviendas de varias plantas. Torbell ha mantenido un nivel elevado de productividad durante todos estos siglos gracias a la gestión cuidadosa de su procomún. En un estudio publicado en Human Ecology, Robert Mexi, Nothing, afirma que si bien las familias de Torbell disfrutan de la propiedad privada de sus tierras, prefieren la propiedad comunal de otros recursos por la muy práctica razón de que fomentan la producción óptima de ciertas clases de recursos y el acceso general a ellos, instando a toda la comunidad a velar por su conservación y protección. Y Torbell no es una anomalía. Más del 80% de la región alpina de Suiza está gestionada por un sistema mixto que combina la propiedad privada para la agricultura con la gestión en procomún de prados, bosques y eriales. Con los años, mi mujer Carol y yo hemos tenido el placer de visitar incontables veces aquellas comunidades alpinas, y nunca nos deja de impresionar su gran calidad de vida. Sus habitantes parecen haber hallado el equilibrio idóneo entre lo tradicional y lo contemporáneo, mezclando una gestión muy avanzada del procomún con un buen sentido comercial y con una administración local inteligente y progresista. Estos pueblos alpinos ejemplifican las prácticas sostenibles y son una clara demostración de lo que se puede lograr cuando el procomún es un eje vital de la vida local. Los procomún de los Alpes suizos no son una rareza exclusiva de aquel país. En todo el mundo hay millares de ejemplos similares de organización en procomún que van de las comunidades agrícolas tradicionales de muchos países en vías de desarrollo, hasta las reglas de copropiedad más complejas que rigen muchas comunidades suburbanas de los Estados Unidos. Cuando se estudian las ventajas y los inconvenientes de los tres principales modelos de gestión, público, privado y procomún, no queda claro que uno siempre sea necesariamente mejor o peor que el otro. Determinan cuál es el mejor modelo de gestión depende en gran medida del contexto. La propiedad privada es muy eficiente para determinados fines, pero creer que la mejor forma de gestionar es ponerlo virtualmente todo en manos privadas, que es lo que propugna la mayoría de los economistas partidarios de libre mercado, no pasa la prueba del algodón, sobre todo cuando se trata de bienes y servicios públicos que todo el mundo necesita. ¿Quién querría vallar cada frente de playa, cada lago y cada río, cada bosque, cada comunidad suburbana, cada carretera y cada puente, y poner los diversos ecosistemas de la tierra en manos privadas, otorgando a los propietarios el derecho a cobrar por permitir el acceso a esos recursos y su uso, peor aún, dándoles el derecho a impedir ese acceso? ¿Quién haya vivido la voraz destrucción de ecosistemas y recursos naturales por obra de promotores inmobiliarios? Sabrá que el mercado privado no es siempre el medio más eficiente para optimizar el bienestar general. Del mismo modo, aunque los estados han supervisado de un modo muy loable la gestión de muchos bienes públicos, desde las redes viarias y los recursos hídricos, hasta el servicio postal y la enseñanza pública, muchas veces no han sabido a entender la compleja dinámica que generan las peculiaridades de cada caso concreto. Dictar disposiciones y protocolos de aplicación general, sin distinciones, suele dar lugar, en muchos casos, a una gestión pésima, sobre todo si está a cargo de burócratas anónimos que carecen de vínculos con las comunidades que administran. Quizá el aspecto más básico del procomún sea que quienes mejor saben gobernar la vida de una comunidad concreta son sus miembros. Si existen recursos, bienes y servicios que por su naturaleza son públicos, y si la mejor manera de optimizarlos es que sean de acceso y uso público, nadie los sabrá gestionar mejor que la comunidad como un todo. Tras años de estudios, de campo y de investigación sobre lo que hace que un procomún funcione, Ostrom y sus colegas propusieron una lista de siete principios de diseño que parecen caracterizar cada procomún eficaz que examinaron. En primer lugar, la gestión eficaz de un procomún exige unos límites definidos con claridad que determinen quiénes tienen acceso a él y quiénes no. En segundo lugar, es necesario fijar reglas que limiten el tiempo, el lugar, las tecnologías y la cantidad de los recursos que se pueden utilizar, además de reglas sobre la cantidad de trabajo, material y dinero que se debe dedicar al procomún. En tercer lugar, la asociación que rige el procomún debe garantizar que sus miembros determinen democráticamente las reglas y sus modificaciones con el paso del tiempo. En cuarto lugar, la asociación que rige el procomún debe garantizar que quienes supervisen las actividades que se lleven a cabo en el procomún sean miembros del mismo o bien alguien que responda ante ellos. En quinto lugar, los miembros que incumplan las reglas deberán someterse a sanciones proporcionadas impuestas por los otros miembros o por alguien responsable ante ellos, con el fin de evitar un castigo excesivo que pueda agriar su participación futura y genere malestar en la comunidad. En sexto lugar, la asociación que rige el procomún deberá establecer medios para acceder con rapidez a una mediación privada de bajo coste para resolver cualquier conflicto entre sus miembros o entre ellos y las autoridades públicas. En séptimo lugar, es fundamental que las autoridades públicas reconozcan y aprueben la legitimidad de las reglas fijadas por el procomún. Cuando las autoridades no reconocen mínimamente la potestad de autogestionarse de un procomún y lo consideren ilegítimo, lo más probable es que el procomún no sobreviva mucho tiempo. Estos siete principios aparecen una y otra vez en la organización de procomún de todo el mundo. Antes de la era de las comunicaciones a escala mundial, muchas comunidades aisladas o con poco contacto con el exterior habían ideado modelos de gestión similares, lo que plantea la interesante cuestión de si aquí interviene alguna constante universal. Ostrom y sus colegas estudiaron esta posibilidad en el laboratorio y hallaron que cuando los sujetos se enfrentan a un problema relacionado con algún recurso común y se les obliga a tomar una decisión personal y anónima porque no podían consultar a nadie más, siempre acaban abusando del recurso. En cambio, si se les permitía consultar con los demás, los abusos se reducían de una manera drástica. Estos estudios de laboratorio también revelaron que los sujetos estaban dispuestos a pagar cuotas para poder multar a los infractores, manifestando su disposición a sancionar a otros aunque ellos les costara algo. Ostrom también halló que cuando los sujetos podían crear sus propias reglas para suspender el disfrute de un recurso y cuando podían optar por castigar a los demás y determinar la medida del castigo, se acercaban en el laboratorio a un sistema de suspensión muy próximo al óptimo. Además, aunque rara vez tenían que castigar a otro miembro, estaban dispuestos a hacerlo de haber sido necesario. Estos experimentos indican que cuando la gente puede establecer sus propias reglas para gestionar recursos comunes, llegan intuitivamente a alguna variación de los principios de diseño que han dado forma y dirección a la gestión de procomuns de todo el mundo. Es probable que estos datos desconcierten a la mayoría de los economistas porque su disciplina está muy ligada a la idea de que el ser humano es egoísta por naturaleza y solo aspira a optimizar su propia autonomía. Muchos economistas partidarios del mercado encuentran execrable la sola idea de priorizar el interés colectivo por voluntad propia. Harían bien en estudiar a fondo las conclusiones de la biología de la evolución y de la ciencia neurocognitiva. Muchos estudios y experimentos realizados en los últimos 20 años están echando por tierra la antigua creencia de que, en el fondo, los seres humanos son utilitaristas solitarios y que merodean por el mercado en busca de oportunidades para enriquecerse explotando a sus semejantes. Hoy sabemos que nuestra especie es la más social y que cuenta con un neocortex muy voluminoso y extraordinariamente complejo. La peor condena que se puede imponer a una persona es el ostracismo. Los científicos cognitivos nos dicen que nacemos con unos circuitos neurales que nos permiten sentir empatía ante el sufrimiento ajeno y que la supervivencia de nuestra especie sea debido mucho más a la sociabilidad colectiva que a las tendencias egoístas. Lejos de ser una anomalía, el procomún como forma de gestión de la actividad económica parece concordar mucho más con nuestros instintos biológicos que la cruda imagen de un mercado anónimo en el que una mano invisible recompensa mecánicamente la conducta egoísta en un juego de suma cero. ¿Y por qué este interés tan repentino en recuperar el procomún como modelo de gobierno de la sociedad? Aunque no hay una respuesta fácil a esta pregunta, intentaré proponer al menos algunos parámetros pertinentes. El movimiento económico impulsado por Reagan y Thatcher para privatizar los bienes y servicios públicos y que acabó con la venta de redes de telecomunicaciones, frecuencias de radio, redes de distribución eléctrica, redes ferroviarias, transportes públicos, servicios postales, terrenos públicos, investigación científica con financiación pública, derechos de prospección, servicios de agua y alcantarillado, y toda una serie de bienes y servicios que desde siempre se habían considerado públicos y estaban administrados por el Estado, hizo que el Estado dejara de ser responsable de velar por el bienestar general de la sociedad. La desregulación y la privatización se extendieron sin demora a otros países. El alcance y la medida de aquellas capitulación fueron impresionantes. Los Estados se quedaron sin nada de la noche a la mañana, como cáscaras huecas, y el sector privado adquirió un poder inmenso sobre la sociedad. Los ciudadanos fueron despojados de su poder colectivo y se convirtieron en millones de agentes autónomos obligados a arreglárselas en un mercado cada vez más controlado por unos centenares de grandes transnacionales. Esta pérdida de poder se produjo a la velocidad del rayo, dejando poco tiempo para la reacción pública y menos aún para la participación de la ciudadanía en el proceso. Prácticamente no se planteó ningún debate generalizado a pesar de la envergadura del traspaso del poder del gobierno al sector privado. La inmensa mayoría de la población no fue consciente de dicho proceso ni pudo participar en él aunque sufriera las consecuencias. En la mayoría de los casos, los economistas partidarios de la libertad de mercado, los dirigentes empresariales, los intelectuales neoliberales y hasta políticos tenidos por progresistas como el presidente Bill Clinton y el premier británico Tony Blair, impusieron su visión del mercado como clave única para el progreso económico mientras tildaba a los críticos de anticuados o incompetentes, o peor aún, de apologistas de un gobierno grande al estilo de la URSS. El derrumbe del imperio soviético con su extendida corrupción, sus ineficiencias y el estancamiento de su economía, se sacaba a relucir a cada oportunidad como chivo expiatorio y prueba fehaciente de que el bienestar de la sociedad se garantiza mejor colocando todos los huevos económicos en la cesta del mercado y dejando que el estado quede relegado a las funciones públicas más elementales. Hubo grandes segmentos de la ciudadanía que apoyaron este movimiento, en parte porque compartían una sensación de frustración y desilusión por la gestión de esos bienes y servicios por parte del estado, pero esta sensación había sido provocada en gran medida por una comunidad empresarial, ávida de poseer y explotar aquella abundancia económica tan lucrativa que durante mucho tiempo había estado en manos del estado y fuera del alcance del mercado. Después de todo, en la mayoría de los países industrializados, los bienes y servicios administrados por el estado tenían un historial envidiable. Los trenes eran puntuales, el servicio postal era fiable, los programas de las radios y las televisiones públicas eran de calidad, las redes eléctricas y telefónicas daban un buen servicio, la enseñanza pública era adecuada y así tantas cosas más. Al final se acabó imponiendo la ideología de la libertad de mercado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que diversos segmentos de la ciudadanía, sindicatos, pequeñas empresas, organizaciones no gubernamentales y activistas de base del mundo industrializado y de países en desarrollo, recobraran el aliento, hicieran un balance de la situación y se dieran cuenta de que el sector privado había engullido en un abrir y cerrar de ojos y de un solo bocado, gran parte de la riqueza del planeta transformándola en carne de mercado y que tenía poder suficiente para resistir cualquier desafío a su supremacía. Con el estado prácticamente sin competencias e incapaz de ofrecer un contrapeso viable al mercado privado, muchos ciudadanos iniciaron la búsqueda de otro modelo de gobierno que reflejara mejor sus intereses y sensibilidades. Ante la decepcionante gestión del estado centralizado, burocrático y en ocasiones impersonal por un lado y con el monstruo comercial, manipulador y cicatero decidido a atrapar todos los aspectos de la vida en la red de sus ingresos y sus márgenes de beneficios por otro. Aquellos ciudadanos se propusieron encontrar un modelo de gobierno basado en una forma más democrática y colaborativa de organizar la vida económica y así fue como redescubrieron el procomún. Las comunidades también sufrían la creciente degradación de sus ecosistemas, primero a causa del poder geopolítico de los estados y, después de la deregulación, por el poder de las grandes transnacionales que intimidaban a los países del mundo para que se doblegaran ante su sede mano de obra barata y de unas leyes medioambientales poco estrictas. Uno tras otro, las comunidades empezaron a caer víctimas del aterrador peaje en forma de desgradación de los recursos medioambientales y empezaron a sufrir el impacto devastador del cambio climático que amenazaba su supervivencia por los daños que causaba a sus infraestructuras y su productividad. Ante la falta de respuestas efectivas por parte de los gobiernos y viéndose a merced de una maquinaria corporativa mundial que eludía toda responsabilidad ante las comunidades locales, muchas organizaciones civiles y empresas vieron en el procomún un modelo de gestión con el que poder recuperar el equilibrio económico. Posteriormente, la consolidación de las tecnologías que marcaron el último cuarto del siglo XX abrió las puertas a nuevas posibilidades económicas y dio origen a un debate mundial en torno a qué parte de los restantes recursos de la tierra se podía acotar y privatizar y qué parte habría que dejar en manos del sector público. En esta ocasión, la ofensiva por acotarlo todo llegó hasta los componentes más básicos de la naturaleza y de la vida. La industria de la biotecnología se propuso patentar los genes que subyacen a toda forma de vida. La industria de las telecomunicaciones presionó por la venta de todo el espectro electromagnético al sector privado para tener el control de las frecuencias que canalizan gran parte de la comunicación y la información que recibe la sociedad. Y, últimamente, la industria de la nanotecnología se propone patentar procesos para manipular el mundo físico en el nivel atómico. Mi primer contacto con esos nuevos acotamientos de alta tecnología fue en 1979. Ananda Chakravarti, un microbiólogo de General Electric, solicitó a la Oficina de Patentes de los Estados Unidos PTO Patents and Trademark Office, la patente de un microorganismo diseñado genéticamente para eliminar petróleo vertido en el mar. La Patents and Trademark Office rechazó la solicitud alegando que la legislación estadounidense prohíbe patentar seres vivos, con la excepción de las plantas obtenidas por reproducción asexual, que se podían patentar por una ley especial aprobada por el Congreso. El caso de Chakravarti acabó en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y allí fue donde intervino yo como representante de la ONG People's Business Commissions, que poco después pasó a llamarse Foundation on Economic Trends. Nuestra organización presentó en nombre de la PTO un amicus curiae, escrito presentado por alguien que no es parte en la causa, en el que se argumentaba que los genes, lejos de ser inventos, son simples descubrimientos en el estudio de la naturaleza por mucho que se extraigan, se purifiquen, se aíslen y se identifiquen por su uso y su función. Después de todo, a los químicos nunca se les ha permitido patentar los elementos de la tabla periódica, aunque también ellos han afirmado que el hecho de aislarlos, purificarlos y detallar sus propiedades hacía que fueran más inventos que hallazgos. Con todo, PTO rehusó otorgar patentes sobre los elementos químicos básicos. En nuestro escrito preparado por mi colega Ted Howard, avisábamos de que si esas patentes se otorgaban, se abriría la posibilidad de patentar todos los componentes genéticos básicos que conforman el esquema evolutivo de las especies biológicas. Conceder a empresas privadas la propiedad del código genético acotaría el recurso más preciado de todos, la vida misma, reduciéndolo a una simple mercancía con la que lucrarse explotándola y vendiéndola en el mercado. Estaba sentado en la sala del Tribunal Supremo al lado de varios representantes de lobbies empresariales, escuchando los argumentos y pensando que la posibilidad de acotar, el acervo genético de la Tierra marcaría un momento decisivo para la humanidad y repercutiría en el futuro de nuestra especie y de los restantes seres vivos. El Tribunal, por un caso margen de 5 a 4, otorgó la patente sobre el primer organismo modificado genéticamente. Warren Booker, presidente del Tribunal, citó específicamente los argumentos de nuestro escrito, tildándolos de catálogo de horrores, y dijo que errábamos al creer que la decisión de ceder la herencia genética de la Tierra al sector privado tendría consecuencias imprevisibles para la sociedad. En 1980, solo al cabo de unos meses de aquel fallo, Genetic, la primera empresa de biotecnología, salió a la bolsa con una oferta de un millón de acciones a 35 dólares la acción. En solo una hora la cotización subió a 88 dólares, y al final de la sesión el valor de Genetic había subido 35 millones de dólares en una de las mayores alzas de la historia, y eso que aún no había puesto a la venta ni un solo producto. Las grandes empresas agroalimentarias, químico-farmacéuticas y biotecnológicas se unieron a la fiesta decididas a apropiarse del código genético. Seis años después, el catálogo de horrores del que habíamos advertido se materializó. En 1987, la PTO abandonó su postura contraria a patentar la vida y decidió que era posible patentar cualquier organismo pluricelular diseñado genéticamente, animales incluidos. En un intento de acallar el coro de protestas, el entonces director de patentes y marcas, Donald J. Quigg, dejó muy claro que el ser humano quedaba excluido, pero solo porque la 13 enmienda de la constitución estadounidense prohíbe la esclavitud humana. No obstante, es posible patentar embriones humanos modificados genéticamente, así como genes, líneas celulares, tejidos y órganos humanos, con lo que se abre la posibilidad de patentar cualquier parte de nuestro cuerpo. Desde entonces, las empresas del sector han recorrido el mundo haciendo bioprospecciones en busca de genes y líneas celulares, incluyendo genes de poblaciones humanas que puedan tener valor comercial en campos que van de la agricultura a la farmacia y la medicina, y protegiendo estos inventos con patentes. La Foundation on Economic Trends, FOET, ha dedicado los últimos 32 años a combatirlas en oficinas de patentes, tribunales y cámaras legislativas. En 1995, la FOET reunió una coalición de más de 200 autoridades religiosas de los Estados Unidos, incluyendo los jerarcas de prácticamente todas las confesiones protestantes además de obispos católicos y dirigentes judíos, musulmanes, budistas e hindúes, con el fin de expresar su rechazo a la concesión de patentes para genes, órganos y tejidos animales y humanos. Fue la mayor coalición de autoridades religiosas jamás reunida en los Estados Unidos para adoptar una postura común sobre una cuestión, pero no sirvió prácticamente de nada. Años antes, a mediados de los años 80, empecé a tomar conciencia de que oponerse a las patentes sobre la vida en un sistema capitalista en el que las leyes y la regulación por parte del Estado estaban concebidas para fomentar el acotamiento comercial del procomún de la Tierra, no servía de nada. Si el gobierno y el sector privado iban de la mano, ¿qué otra vía institucional había para cuidar la biología de la Tierra y los restantes recursos del planeta? La búsqueda de una respuesta a esta pregunta me llevó a redescubrir el procomún. Encontré muy poca información sobre el procomún, casi toda en estudios antropológicos muy esotéricos y aún puede encontrar menos en la historia formal. En su mayor parte, la historia de los procomunes había quedado relegada a algunos párrafos en libros de textos que hablaban de su papel en la economía feudal de Inglaterra, pero al seguir explorando empecé a encontrar más información sobre los procomunes de varias partes del mundo, la mayoría de ellos también con una organización económica feudal. Al final caí en la cuenta de que el procomún era una metáfora mucho más amplia que se aplicaba a fenómenos muy diversos y me dispuse a escribir un libro sobre la historia de los procomunes y los acontecimientos empezando por el cercamiento de las tierras de labranzas en la Europa feudal. Luego pasé al acotamiento del procomún oceánico en la era de la exploración y los descubrimientos del siglo XVI. Al acotamiento del procomún del conocimiento con la propiedad intelectual, las patentes, los derechos de autor y las marcas registradas de finales del siglo XVIII. Al acotamiento del procomún del espectro electromagnético a principios del siglo XX con la concesión de frecuencias de radio al sector privado y, por último, al acotamiento del procomún genético a finales del siglo XX con la concesión de patentes para genes. Al enmarcar la narración histórica desde una perspectiva de procomunes y acotamientos, descubrí una descripción mucho más convincente de la aventura humana en los últimos cinco siglos de historia. Publiqué mis conclusiones en 1991 en un libro titulado Biosphere Politics, en el que instaba a reabrir el procomún universal y proponía que reconsiderar el modelo del procomún para el siglo XXI podría ser un punto de encuentro donde conjugar los diversos intereses de ámbitos muy dispares en una causa común. En 2002, Lafoe puso la teoría en práctica reuniendo a 250 organizaciones de 50 países en el Foro Social Mundial de la Ciudad Brasileña de Porto Alegre en apoyo de un tratado para compartir el procomún genético. Había asociaciones de agricultores, grupos feministas, defensores del comercio justo, activistas biotecnológicos, asociaciones de alimentos ecológicos, grupos religiosos, organizaciones ecológicas y organizaciones contra el hambre y de ayuda a emergencias. El preámbulo de la propuesta para el tratado declaraba que el patrimonio genético de la tierra es un procomún compartido que la humanidad tiene en custodia en nombre de nuestra especie y de todos los seres vivos. Proclamamos que estas verdades son universales e indivisibles, que el valor intrínseco del acervo genético de la tierra en todas sus manifestaciones y formas de vida precede a su utilidad y valor comercial y por ello debe ser respetado y protegido por todas las instituciones políticas, comerciales y sociales. Que el acervo genético de la tierra en todas sus manifestaciones y formas biológicas existe en la naturaleza y que por ello no se puede reclamar como propiedad intelectual aunque se haya purificado y sintetizado en laboratorio. Que el acervo genético del mundo en todas sus manifestaciones y formas de vida es un legado común y por ello una responsabilidad colectiva. Y que nuestro conocimiento creciente de la biología nos confiere la obligación especial de actuar como custodios en aras de la preservación y el bienestar de nuestra especie y de todos los seres vivos. Por lo tanto, las naciones del mundo declaramos que el acervo genético de la tierra en todas sus manifestaciones y formas de vida es un procúmum mundial que debe ser protegido y nutrido por todos los pueblos y declaramos además que los genes y los productos que ellos codifican en su forma natural, purificada o sintetizada, al igual que los cromosomas, las células, los tejidos, los órganos y los organismos, incluyendo los organismos clonados, transgénicos y quiméricos, no podrán ser reclamados como información genética negociable comercialmente ni como propiedad intelectual por gobiernos, empresas comerciales u otras instituciones o personas. Desde entonces se han creado diversas organizaciones y asociaciones cuyo objetivo es gestionar el procúmum genético mundial e impedir más acotamientos del mismo. La Global Group Diversity Trust, GCDT, una asociación independiente sin fines de lucro fundada por Gary Fowler, trabaja con instituciones dedicadas a la investigación, grupos de conservación de germoplasma, asociaciones de agricultores, creadores independientes de plantas y otros grupos con intereses agrícolas, para conservar los recursos fitogenéticos del mundo, cada vez más reducidos. Como parte de su misión, el GCDT ha construido una enorme cámara subterránea bajo el manto de hielo de una pequeña isla del archipiélago noruego de Svalbard, en el Océano Ártico, una de las zonas más remotas del mundo. El laberinto de túneles que recorre el interior de la cámara sellada y climatizada contiene miles de semillas poco comunes de todo el mundo para su uso por generaciones futuras. La cámara actúa como un depósito a toda prueba que puede almacenar hasta 3 millones de variedades de semillas usadas en agricultura, para garantizar su custodia en un mundo lleno de guerras y que sufre cada vez más catástrofes causadas por el ser humano. El GCDT actúa como un procomún autogestionado a escala mundial. Su red, formada por miles de científicos y cultivadores, buscan constantemente semillas de variedades de plantas tradicionales y silvestres para trasladarlas a la cámara y aumentar las reservas de semillas almacenadas. En 2010, el GCDT puso en marcha un programa mundial para encontrar, catalogar y conservar los parientes silvestres de los 22 plantas comestibles básicas de las que depende la supervivencia de la humanidad. La intensificación de la defensa del procomún genético se produce en un mundo en que las nuevas tecnologías informáticas aceleran la investigación genética. El nuevo campo de la bioinformática ha alterado radicalmente la naturaleza de la investigación biológica, como han hecho las tecnologías del Internet de las Cosas e Internet en los campos de la generación de energía renovable y de la impresión 3D. Según estudios recopilados por el National Human Genome Research Institute de los Estados Unidos, los costes de secuenciar ADN se están desplomando a un ritmo que supera la curva exponencial de la ley de Moore sobre la potencia de los procesadores. El Dr. David Altshuler, subdirector del Broad Institute de la Universidad de Harvard y del MIT, observa que, en los últimos años, el precio de secuenciar ADN se ha reducido a una millonésima parte. En otras palabras, el coste de leer un millón de pares de bases de ADN. El genoma humano contiene unos 3.000 millones, ha caído de 100.000 dólares a sólo 6 centavos. Esto indica que el coste marginal de muchas investigaciones genéticas se acercará a cero en un futuro no muy lejano, haciendo que estos datos biológicos tan valiosos sean casi gratuitos, igual que lo es la información en Internet. La secuencia de ADN y otras biotecnologías nuevas nos están situando en el camino hacia la democratización de la investigación, según Ariana Ngung Cha, periodista científica del Washington Post. Hace una generación, el proceso de manipular los genes de un organismo exigía millones de dólares en equipos muy complejos y años de ensayo y error. Hoy se puede hacer en un garage en pocos días, con equipos de segunda mano comprados en Internet. La investigación biológica y el conocimiento resultante de ella, que dos decenios atrás sólo estaba al alcance de una élite de científicos que trabajaban para los gobiernos o para la industria, hoy está al alcance de miles de estudiantes universitarios y de aficionados. Preocupados porque las grandes transnacionales de la biotecnología se apresuren a convertir la información biológica del planeta en propiedad intelectual, los ecologistas se esfuerzan por impedir lo que consideran el acotamiento supremo. A esta iniciativa se está sumando una generación de investigadores jóvenes que han crecido con Internet y consideran que compartir libremente la información genética es un derecho tan importante como la libertad de acceso a otras clases de información. La posibilidad de que la investigación genética sea casi gratuita y de que sus aplicaciones en el futuro sean igual de baratas hace que la gestión en Procomun de proyectos científicos sea una opción real. Las redes sociales se ven inundadas de propuestas y artículos científicos sobre la gestión en Procomun de la investigación genética y de sus aplicaciones, y cada vez aparecen más asociaciones para la gestión en Procomun de innovaciones genéticas. La presión por abrir el Procomun genético que ejerce a una generación de científicos jóvenes ha llevado este tema al centro del debate público. El creciente apoyo popular a la noción de compartir la información genética ha obligado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a revocar en parte su anterior dictamen a favor de la concesión de patentes sobre la vida. En junio de 2013, el tribunal falló por unanimidad que los genes relacionados con el cáncer de mama son hallazgos hechos en la naturaleza, no inventos humanos, invalidando así una patente sobre estos genes otorgada a Myriad Genetics. Este fallo supone un primer paso importante para reabrir el Procomun genético, pero no es tan decisivo como podría parecer, porque los genes naturales modificados ligeramente mediante nuevas tecnologías de clonación aún se consideran invenciones humanas patentables, lo que permite que las empresas biotecnológicas y farmacéuticas continúen acotando parcialmente el acervo genético del planeta. La presión por la libertad del acceso a los conocimientos acumulados sobre la biología del planeta recuerda mucho a la presión por la libertad de acceso a software, música, videos y noticias entre 1992 y 2008, cuando la caída de los costes marginales de generar información dio lugar a Procomunes abiertos como Linux, Wikipedia, Napster y YouTube. La Asociación de Ecologistas y Hackers El movimiento de la genética libre ha corrido paralelo al movimiento del software libre durante los últimos 30 años. Los dos abogan por el intercambio libre de información frente a la protección de la propiedad intelectual y cada uno se enfrenta a enemigos colosales. Los primeros líderes del movimiento del software libre se dieron cuenta de que los grandes medios de comunicación, la industria de las telecomunicaciones y el mundo del espectáculo cerrarían filas y harían lo que hicieran falta para tapar cualquier laguna en la ley de propiedad intelectual que pudiera dar alas a la insurgencia. Los ecologistas hubieron de hacer frente a una situación similar con la industria farmacéutica y biotecnológica y con el sector agroalimentario. Los dos movimientos tenían en común una base filosófica y pronto empezaron a compartir una base tecnológica con el nuevo campo de la bioinformática. Los investigadores usaban la informática para obtener, descifrar, catalogar, almacenar y reconfigurar información genética, creando así una nueva forma de capital genético adecuada para la era bioindustrial. El uso de programas informáticos muy sofisticados proporcionó un lenguaje nuevo para conceptualizar la biología y un medio para organizar el flujo de información genética en una economía biotecnológica. Como afirmaba en mi libro, El siglo de la biotecnología, publicado en inglés en 1998, las tecnologías informáticas y genéticas están confluyendo en una realidad tecnológica nueva y muy poderosa. Hoy, biólogos moleculares de todo el mundo colaboran en el proyecto de recopilación de datos más importante de la historia. Investigadores que trabajan en centros privados, públicos y universitarios están mapeando y secuenciando los genomas completos de seres que van desde la más simple de las bacterias hasta el ser humano, con el objetivo de hallar maneras nuevas de utilizar fines económicos. Los biólogos moleculares esperan haber secuenciado y catalogado los genomas de decenas de miles de organismos vivos a mediados de este siglo, para contar con una extensa biblioteca que contenga la información evolutiva de muchos de los microorganismos, las plantas y los animales que viven en la tierra. La información biológica que se está generando es tan copiosa que se debe almacenar digitalmente en miles de bases de datos de todo el mundo y solo se puede manipular por ordenador. Por ejemplo, si escribieramos la secuencia completa del genoma humano, ocuparíamos el equivalente a 200 veces el guía telefónico de una gran ciudad. Es decir, tendría más de 3.000 millones de entradas. Llevando esta analogía un paso más allá, si quisiéramos imprimir toda la información sobre la diversidad humana, la lista sería por lo menos 4 órdenes de magnitud mayor, es decir, 10.000 veces el tamaño de la anterior base de datos. El mapeo y la secuenciación de estos genomas no es más que el principio. Entender y describir todas las relaciones entre genes, tejidos, órganos, organismos y entornos, así como las perturbaciones que activan mutaciones genéticas y respuestas fenotípicas. Está tan por encima de cualquier clase de sistema complejo modelado hasta ahora que esta tarea solo se podrá realizar con un enfoque interdisciplinario apoyado por las mejores mentes de la ciencia informática. Gigantes de la informática como Bill Gates y expertos en los entresijos de Wall Street como Michelle Milken han invertido inmensas cantidades de dinero en el nuevo campo de la bioinformática esperando impulsar la colaboración entre la informática y la biología. Los ordenadores no solo se utilizan para descifrar y almacenar información genética. También se usa para crear entornos biológicos virtuales en los que modelar organismos, redes y ecosistemas biológicos complejos. Estos entornos o medios virtuales ayudan a los investigadores a formular hipótesis y escenarios nuevos que más adelante se usarán en el laboratorio para probar nuevos productos farmacéuticos y agrícolas. Además, los biólogos trabajan en laboratorios virtuales donde pueden crear moléculas sintéticas con el ratón y el teclado, evitando el proceso con frecuencia laborioso y que puede tardar años de sintetizar una molécula real en el laboratorio. Mediante estos modelos informáticos en 3D, los investigadores pueden jugar en la pantalla con diversas combinaciones de moléculas diferentes para ver cómo interactúan. Los científicos piensan crear en el futuro toda clase de moléculas nuevas usando estas tecnologías informáticas. Los químicos ya están hablando del potencial que ofrecen para crear compuestos que puedan autorreproducirse, conducir impulsos eléctricos, detectar contaminantes, acabar con tumores, contrarrestar los efectos de la cocaína e incluso impedir el avance del SIDA. Gates está muy entusiasmado con esta confluencia entre la biología y las ciencias de la información. Estamos en la era de la información y es muy probable que la información biológica sea la más interesante que podemos descifrar para intentar cambiarla. No sabemos cuándo, pero lo acabaremos haciendo. Hoy por hoy, la informática se está extendiendo a todos los ámbitos y se convierte en el medio de comunicación para organizar la energía renovable, la impresión 3D, el trabajo, el marketing, la logística, el transporte, la asistencia médica y la enseñanza superior por internet. Este lenguaje informático para reorganizar la sociedad ha unido a grupos con intereses muy variados como InfoHackers, BioHackers, 3DHackers y CleanWebHackers. Lo que los une es un profundo compromiso con una economía basada en la colaboración y la libertad de acceso y con un modelo de gestión basado en el Procomun. Aunque ni los mercados ni los gobiernos han dejado de tener peso, estos movimientos nuevos tienen en común su firme creencia en que la gestión entre iguales en un régimen de Procomun es el mejor modelo de gobierno para garantizar que las ventajas de una sociedad de coste marginal casi nulo se acaben haciendo realidad.